A como de lugar, otra de las que nos damos cuenta de que está buscando también una mejor posición seguramente es Lili Tellez, que también aparece como firmante o quien aceptó de alguna manera la presencia de Vox para tratar de llegar a más a más gente en Latinoamérica. Ellos están buscando precisamente quienes puedan aliarse a ellos porque es un partido que se conoce en España, pero no en Latinoamérica. Y no digo que no se sepa quiénes son. Se sabe perfectamente, pero anda buscando alianzas. Una de las cosas que me llama la atención sobre el comentario sobre Lili Tellez es. Es. Qué decepción tan grande nos trae esta situación, la cual déjame te pongo aquí en pantalla parte de un extracto de del noticiero chayotero milenio. En el cual este. Hay una. Relatoría cerca de Lili Tellez, pero como en un principio tuvo que engañar a tantos mexicanos. Para que se votara por ella. Más de quinientos mil personas votaron por ella allá en Sonora. Luego. Se comprometió a llevar una ambulancia para aquellos rumbos. Y pues esta señora pertenecía al grupo empresarial de Salinas Pliego, con el cual se le daba jugada porque Salinas Pliego en su principio era copartícipe de la cuarta transformación. Y desde la campaña electoral, él apoyaba ahora sí al movimiento, con el cual nos dimos cuenta después que su apoyo era con el fin de que no le condonaran sus impuestos. Así es. Se equivoca el señor y la señora Lili Tellez. Qué casualidad que cuando ya le empiezan a cobrar los impuestos a su querido patrón, brinca hacia el ala del conservadurismo hacia acción nacional. Quiere decir que el cambio era por interés. Así es. Era por interés estar en la cuarta transformación. Y hoy le brinca su verdadero corazón que es ultraconservador, sectarista, porque para estar en esa fotografía que teníamos ahorita hace un momento allá con Richard y la tenemos todavía por estos rumbos. Debe ser usted miembro del grupo del Yunque. El Yunque que es el grupo sectario de acción nacional, ultraconservador, radical de la iglesia católica. Nada más ese pequeñito grupo que son intransigentes y que son autoritarios y violentos también. Pues Lili Tellez aparece en la fotografía. Así es. Esa señora que tanto critica la transformación. Dice que por actos de justicia, dice ellos y que se le hace hace se le hace todo injusto. Y no sabe. Que estar al lado de ese señor Abascal, presidente del partido Vox y estar con ese todo ese tipo de personajes, entre ellos Marquito Cortés, ahí. Que no sabe que eso es la versión más retrógrada de México, donde esta gente de su mismo partido ya se deslindan y se hacen para un lado. Creo que la senadora cada vez que pasa en este bello México, vemos tristemente que es la representante de todos los sinvergüenzas que vemos ahí en pantalla. Richard, si me permites brevemente, te diré, les diré que parece ser que no entienden, no entienden lo que no quieren entender. Aquí hay una situación curiosa. La bandera de Vox, aparentemente, es buscar la libertad, la democracia y el respeto a los bienes personales. A la iniciativa privada. Sí, 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 a los bienes, no. Pero Franco, Franco siendo un gobernante, digamos, duro, un gobernante fascista, jamás, jamás entendió ni quiso aplicar la democracia. No existía la libertad y no existía el respeto hacia los bienes personales y hoy vienen a querer darnos a tole con el dedo, haciéndonos pensar que están firmando un documento donde el pueblo de México va a ganar. No es cierto, no es cierto. Ni Hitler, a través del nazismo, ni Franco, a través de ese franquismo, ofrecieron nada de esas situaciones. Son mentiras, son solo mentiras. Y dice, y Lili Tellez, dice, ayer senadora se suscribió a Pacto Ultraderechista con Vox y hoy hace mutis en redes sociales. Calladita siente que se ve más bonita, pero ya nos dimos cuenta todos de que es parte de lo mismo. De las manzanas podridas de México, vendepatrias y traidores a la misma. Richard, te voy a hacer una pregunta. Ahorita viendo esa caricatura, no sé, pero se me viene a la mente, Víctor, también. Sí. ¿No se parece a Yanín Añez? ¿No pretenden en un futuro hacer lo mismo que sucedió por aquellos rumbos? Ahora que lo mencionas, sí. ¿Qué dice, Richard? Sí, sí, se parece. Mira, aquí hay un aspecto que es muy interesante para que la gente entienda. Y las gentes, personas que van llegando también. Los legisladores mexicanos del Partido Acción Nacional que firmaron este jueves esta carta denominada Carta de Madrid, que fue apoyada por el líder del partido Vox, que es este partido español, fascista, franquista, de extrema derecha, patrocinados por este señor Santiago Abascal, están con una sola intención, Víctor Carlos, que es, según ellos, frenarán el avance del comunismo en las naciones de la iberoesfera. ¿Qué es esto? Todos los países de Iberoamérica, de toda América Latina. A mí me suena como un nuevo plan de conquista, como lo mencionas, y así con la foto que nos ponen, utilizando personajes como a Yanín Añez, que entran con la Biblia y la cruz, pero para clavársela al primero que puedan, ¿sí? Porque es lo único que han hecho, vean la historia del oscurantismo, vean lo que pasó. Es más, ahí en Morelia, póngalo en su internet, los niños de Morelia, refugiados españoles que escaparon durante el tiempo de Franco. ¿Quién los recibió? México, ¿sí? Entonces, esto es un nuevo plan de reconquista al territorio latinoamericano, y esto debería de concernirle a todos los pueblos latinos, no solamente a México, a Guatemala, a El Salvador, a Bolivia, a Venezuela, a Colombia, que bueno, Colombia ya está más que perdido, ya lo hemos visto con el señor Duque, cómo traen a la gente también, porque es un súbdito, pues, de la derecha extrema de la corona española. Es una forma muy gruesa, en la cual están tratando de recuperar ese control sobre nuestros pueblos. Efectivamente. Bueno, si vamos a nombrar a cada uno de los que se hicieron presentes para traicionar a México, aceptando la invitación de Vox, debo decirles que no terminaríamos. La verdad es que muchos de ellos, como dice Carlos, han pertenecido y pertenecen al Yunque, porque son grupos muy, muy cerrados, que buscan protegerse las espaldas todos y cada uno de ellos. Pretenden que la gente no se dé cuenta de quiénes son ni de dónde vienen, pero creo que ahora que ellos se dieron a la tarea de informarnos lo que realmente o de darnos a conocer lo que realmente son, pues, la información va a estar en todos los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, y nos vamos a enterar de todo lo que está sucediendo, sucediendo, porque no podemos permitir que los españoles, a través de un partido político, que sabemos que va en contra de cualquier pueblo, venga a querer meter las narices aquí en México. Es muy interesante porque el Twitter que habían puesto de manera inicial los senadores del PAN, a través de su cuenta de Twitter, donde decían, por la defensa de la democracia y la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. México nunca será comunista, nunca. Muchas gracias a Santi Abascal por su visita. Bienvenido a México. Este señor se metió. La carta está firmada. Ya hay una unión. Aunque los senadores del PAN, a través de esta, su cuenta de Twitter, la hayan borrado de sus redes, la carta se firmó, Carlos Víctor, y eso no lo puede quitar absolutamente nadie. Entonces, tenemos que estar muy atentos los mexicanos, pues precisamente para este tipo de personajes que se encargan de querer, o que están encargados en querer destruir la democracia que ya existe en nuestro país. Nuestro presidente lo dijo muy claro el día de hoy. Ahí nos está poniendo Carlitos el Twitter. Muchísimas gracias, Carlitos. Lo dijo hoy muy claro el presidente. Son unos fascistas, son unos racistas, y lo único que estos personajes van a crear y generar en nuestro país es un retroceso gigantesco. No sé si tengas por ahí el audio de nuestro presidente, Carlitos, de lo que dijo el día de hoy en la mañanera. Mientras lo encontramos, déjenme les comento que los panistas creo que se están dando un tiro en el pie porque esto los aleja cada vez más del pueblo de México. Si se les conoce precisamente porque son clasistas, porque son racistas, ahora con esto creo que vienen a destapar una cloaca que ellos mismos han venido generando. La verdad es que el pueblo de México cada vez está más lejos de esta gente y no sé si no se han dado cuenta, pero es con los votos del pueblo con los que se puede llegar a la presidencia de la República o a ocupar posiciones importantes dentro de la política nacional. Déjate, comparto el video al cual, donde el presidente de la República en la mañana hizo ahora sí alusión al respecto. Vamos a darle play. Me dice si se oye. Entonces, presidente de la Corte, no es lo que dicen, ¿no? Que este... es comunista, populista. Ya ven, este... hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Este... del Vox, se hundieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas. Y no. Son conservadores y ultras. Conservadores. Casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España. Muy lamentable, porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto. y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Hay todo un escándalo que tiene que ver con el rey sobre la utilización de influencias para sacar provecho en lo personal, para enriquecerse. Toda una inundicia que no tiene que ver con el pueblo español, con la mayoría del pueblo español. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza. Es como un retoño del franquismo. del franquismo. Gracias.